Chile necesita profesores y profesoras para el gran cambio de paradigma que está viviendo la sociedad y la cultura. El fin del patriarcado y la gran crisis climática va a requerir cambios relevantes en las formas que concebimos la educación. Son ellos los que tienen que instalar las transformaciones que Chile necesita. Y para eso las escuelas chilenas tienen que ser refundadas. Para eso tenemos que entender que los niños y niñas tienen que tener protagonismo. Tenemos que participar junto con ellos en el cambio social para profundizar la democracia, para que Chile vea el futuro que todos estamos soñando.